Gonzalo Gerber y a la señorita Julieta Nair Calvo Vamos Juli ¿Cómo anda? Bien ¿Vos? ¿Cómo la viste a Charlotte? Ahora que lo que preguntaba Pampita No, bien, ella le metió unas ganas Estábamos ahí charlando antes de salir y estábamos las dos nerviosas ¿Pero qué sentís más allá del baile? ¿No sentís que hay algo ahí como emocional en ella, como psicológico de que está como entregada? Digo, vos que sos una guerrera, actuás, bailás, cantás Yo digo, no sé, eso, ella tiene que creérsela más O no, me parece a mí o no, me parece a nosotros Sí, recoincido con lo que le dijeron, la verdad O sea, es creértela porque podés Porque cuando estamos acá afuera charlando, sos muy graciosa Y lo das todo Y acá es como que te... Es verdad que que estemos todos mirando es otra cosa Da como... Igual, bien, no es por decir algo Bien, esloca Pump up the jam, pump it up While your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead, the crowd are jumping Pump it up, a little more Get the party going on the dance floor Serán ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh, Guli! ¡Qué lindo! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Muy bueno! ¡Bueno! ¡Señores! ¡Bailaron Juli! ¡Están ahí Ricardo Gonzalo Gerber! ¡Vamos todavía! ¡Buena coreografía! ¡Muy bien! ¡Señores! ¡Vamos a ver el punto! ¡Hola Juli! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! Bueno, me gustó mucho la coreo de Hernán, siempre muy ingenioso Hernán y estuvo muy bien hecha además por todos ustedes, muy lindo el efecto de las piernas y los torsos mezclados Juli, me parece que es tu noche más relajada, con más seguridad acá en la pista ¡Vamos, Juli! Le vas, le vas tomando la dimensión a la pista, te vi mucho mejor que en las otras dos así que, un muy buen trabajo chicos ¡Vamos, señores! ¡El voto del señor Ángel de Brito es un 6! ¡Votación de la señora Papita! ¡Hola chicos! Me deslumbra cuando viene a la pista pero yo quería que te aprovechen a vos que te podían sostener entre varios y eso pero son cosas personales de todas maneras estuvo bien, todos a tiempo bien ensayado, buen uso de las cámaras una muy buena noche para ustedes ¡Vamos, todavía señores! ¡Vamos a ver el voto de Papita! ¡6 de Ángel, voto de Carlos! ¡Un 7! ¡13 puntos, señores! ¡Hasta acá muy bien, eh! Pensemos que lo más alto en este ritmo 27 puntos caché de Sierra que se disparó y el resto es de 20 para abajo ¡Votación de la señora! ¡Quimera, Barón! ¡Hola Juli, Hernán, equipo! Bueno, ustedes son una gran pareja, muy virtuosa Juli, vos cada chance que tenés de mostrar algo distinto lo haces muy bien y nos seguís sorprendiendo por ahí la canción sé que la gracia es que es una canción muy vieja, me pasa igual en general con este ritmo que me falta Rauw Alejandro, los temas un poco del momento, no sé, todo de ti que por ejemplo la pasaron recién para el Chivo de Marce es como el tema número uno del mundo en este momento hubiese sido un shuffle espectacular Siento que eligieron como wannabe de las... Imaginate el shuffle con este está, está, está claro, acá la música es lento, es lento es lento, es lento en general como las canciones que eligieron igual se armó como una propuesta medio retro entonces estuvo bien y técnicamente la verdad que estuvo bastante bien por momento alguna, había varias diferencias con los chicos bailarines también este... no me mató, me pareció como un poco chata, viste, como que desde que arrancó hasta que terminó, no tuvo como momentos como dice Caro, no es que vino el truco el salto, la escalera, el escalón fue como más parejita pero son muy buenos, así que la nota es buena también muy bien señores, ahí está el voto secreto de la señora Jimena Barón escucharon la jefa de coach, ustedes eligen la música, no? que les quedó un poco eh... nosotros, nosotros aportamos nuestra música y ellos nos dicen sí o no, no es que solamente la eligen esta música antigua la eligieron ustedes la elegí yo, me parece me parece que no es antigua, que es una música que... yo también, yo también sí, sí, es lo que piensa Jimena y lo respeto pero no es antigua, es un tema que escuchan todos y saltan y ponen a bailar muy bien, bueno, votación del señor Rampi Kim chicos, bienvenidos a la pista me gustó, me gustó el diseño que tuvo me gustó que no, no hubo casi el 20% de respiro o sea, hicieron todo el tiempo shuffle no paró, no pararon bailaron, bailaron en ningún momento pararon para hacer eh... o sea, bailaron todo el tiempo, hicieron shuffle, estuvieron muy bien quiero también agregar que felicito a todos los chicos que acompañan que tienen que bailar esto que es acrobático con barbijo con barbijo es tremendo, es tremendo estar hisopado estar con barbijo y tener que respirar y hacer esto que en un minuto y medio te morís realmente me gustó, estuvo bien si hubiese esperado un poco más de trucos eh... algo más de voz pero estuvo muy bien también el corte de las piernas cuando los chicos hicieron la parte de arriba, las chicas de abajo me encantó, así que bueno mi nota es señores el voto del señor Hernán Piquínez un 6 19 excelente puntaje el tercer mejor puntaje en esta gala excelente muy bien esta gala viene medio no, no, con 19 olvídate tercer mejor puntaje de esta gala 27 lo más alto 20 el segundo 19 el tercero perfecto, perfecto bueno, quiero agradecer a mi team que son lo más a Nicky Toons que nos marcó junto con Hernán esta coreo vestuario, maquillaje todo de acá a Emi y Tati que no pudieron venir a bailar y... ¿qué más? vamos amigo me dejás un ratito que lo desafíe ¿ya? las artes ya dice las artes las artes